y por qué tú crees que te están abusando hay que ver pruebas no es que dicen pueden decir de todo si eso hay tres acusaciones pero vamos para la fiscalía vamos a la fiscalía claro claro yo estaba pensando domingo que tú crees que es de todo esto entonces porque las acusaciones que tú le pides de las autoridades no vamos a hacer ver vamos a ir a la azul eso fue el niño o no eso fue grande y ustedes saben todo el mundo sabe y porque todo el mundo sabe un vídeo y de todo pues qué pasó a dios que llegaba y llegaba alegando tiros a la esquina yo llegaba a abrirme un coro en defensa propia que hiciste eso como te digo me pensaba propio no como porque lo hiciste porque explican no me andaba buscando con fotos ahí mía de que para matar quiere entregar leonén esa gente vamos vamos adelante lo vamos a citar a fiscalía o como no sé la policía nacional informa que tras ardua labor de búsqueda por parte de nuestros agentes policiales adscritos a esta dirección regional noreste en conjunto con la subdirección de investigaciones criminales se entrega el peligroso antisocial luis enrique de jesús polanco alias el amarillo a quien se le atribuye saltar herir y participar en una serie de delitos en el 2020 el detenido fue acusado de herir a un hombre a machetazos y en febrero de este año fue acusado de herir de bala a otro en el sector de san martín la entrega voluntaria del amarillo refleja la firmeza de la policía nacional en su lucha contra el crimen y la delincuencia el detenido se encuentra bajo custodia policial en las próximas horas será entregado al ministerio público para ser procesado ante la justicia Costa Rica tenemos que deber ser de ser un periódico el gobierno que debe comer la edición de las ventas också de la naturaleza el gobierno de justicia y las horas